Y a raíz de que se cumple un año desde el golpe de estado, también hay ciudadanos que en diferentes regiones han iniciado sus manifestaciones. Algunos a favor, otros en contra. Nos vamos a ir precisamente hasta Chiclayo porque nuestros compañeros nos dan cuenta de las protestas que hay con quienes exigen la liberación de Castillo. Adelante compañero. Amigos de Sol TV, estamos ubicados en el Parque Obrero de la ciudad de Chiclayo, lugar en donde se vienen dando cita diversas personas de los sectores de la ciudad de Chiclayo para realizar una manifestación en contra del gobierno, el actual jefa de estado, y solicitar la liberación del presidente Pedro Castillo, el jefe de estado. Así que estamos ubicados, reitero, en el Parque Obrero de la ciudad de Chiclayo, lugar en donde diversas personas se vienen dando cita. Son personas ubicadas en diversos puntos de la región Lamballé que quienes han decidido salir a esta medida de lucha como parte de lo que corresponde a sus iniciativas que desarrollan en toda la región Lamballé. Así que nosotros estaremos dando más cobertura a través de las ediciones de Sol TV, siempre primeros en mi formación regional. Así que contigo, Armando, en el noticiero y en los estudios. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información que nos brindas. Entonces, desde Chiclayo, en la región Lamballé, que se cumple un año desde que Pedro Castillo decide disolver el Congreso de la República, un golpe de estado fallido porque nadie lo apoyó, mucho menos las Fuerzas Armadas. Además, Lina Boluarte, quien en algún momento dijo, si es que se va, si es que vacan a Pedro Castillo, yo me voy también. Pero se puso la banda presidencial y en este momento es presidenta de la República.